que estamos viendo que el género urbano cada día se expanda más según tu punto de vida tú como pilar tú como de los pioneros que tú crees que le falta el género para que se ponga esa tapa el pomo a nivel internacional como lo boricua porque estamos ahí pero le falta algo falta algo que forma de unión más colaboración en cero demagogia que se vigería una colaboración del alfa y roche los artistas urbanos de república dominicana como tienen su pegada en general tú crees que no apoyan a sus colegas cuando no están pegados un ejemplo tú en tu caso que tú tengas haya hecho un acercamiento yo no voy a mencionar nombres o yo a mí ellos hay mucho que cuando tú pegó un tema que quieren venirse de las monas en caramás en el rey no le gusta dije venido y que con un proyecto de de cero guay se pegó ella de un disco que tú pegaste que ya tiene la bulla en la calle pero tú tienes miedo no me metes que se chisme que ahorita sabe también qué pasó con rompiendo los polos y remis que supuestamente tú y de repente veo que publican y